...93 minutos, información en vivo desde el Congreso con Lourdes Pau, Carlos Lourdes, adelante. Carla, continuamos en el Congreso, hace unos minutos comenzó la sesión de la Comisión de Fiscalización y también la del caso Oscar López Meneses. Nosotros conversamos brevemente con el titular de la Comisión López Meneses, Juan José Díaz, sobre lo que se va a hacer el día de hoy, va a decir lo que está en la agenda, así como otros temas de coyuntura, como esta nueva denuncia que ha aparecido contra el Ministro del Interior, Daniel Lourdes. Vamos a escuchar lo que nos dijo. ¿Y a quiénes de los investigados se le va a levantar el secreto bancario de las comunicaciones? Así que en efecto es una etapa muy importante con la cual estamos cerrando nosotros esta etapa indagatoria o preliminar para entrar de lleno con las herramientas que nos da la Constitución y el Reglamento del Congreso como el levantamiento del secreto bancario de las comunicaciones, avanzar todavía más en las investigaciones. ¿En el término de esta sesión si se va a hacer público la relación? Lo que se está evaluando es la posibilidad en esta etapa siguiente de que todas las sesiones ya sean públicas. ¿Por qué? Porque en la etapa indagatoria o preliminar se ha podido ya detectar contradicciones importantes entre los actores centrales en esta investigación, siendo eventualmente una posibilidad de que puedan las sesiones ya ser abiertas, ¿no? Y haber pues al conocimiento de la opinión pública. ¿Y hay respuesta de la PCM? ¿Hay alguna respuesta de la PCM? No, lo cual me parece una falta de respeto del Premier hacia el Parlamento, hacia una comisión investigadora. Estamos investidos nosotros, por supuesto, con todas las posibilidades, por ejemplo, de citar al propio Cornet para la comisión para que realmente no diga lo que no quiere contestar por escrito, lo cual sería lamentable, ¿no? Para el propio Premier. Así es que yo lo sugeriría, yo lo pediría en aras de mantener un buen ánimo entre poderes del Estado, colaborar y por lo menos contestar. Pero este silencio lo único que hace es obligarnos a nosotros a debatir la posibilidad de citar al Ministro Cornet para que personalmente en todo caso no responda sin descartar el dirigirnos directamente hacia el Presidente de la República, Yantumala, ya que al parecer tiene un Premier que no aparece por ningún lado. Pero usted puso un plazo la semana pasada, ¿ya venció este plazo? Ya venció este plazo, por eso digo, en esta sesión vamos a hablar. Evidentemente se sabe que hay varios parlamentarios que están opuestos a esta medida, así que será una lucha bastante intensa y esa es una de las razones por las cuales también estamos evaluando pedir, porque se tiene que solicitar que se aperturen las sesiones y sean públicas. Así todos podrán saber quiénes realmente colaboran con las investigaciones y que ellos por el contrario lo único que hacen es torpedear, poner piedras en el camino, han parado de alguna manera en el secreto de las sesiones. Uno de ellos sería Óscar López Veneces, porque hablando con el congresista de semana pasada nos decía que estaban dispuestos incluso a que su sesión fuera abierta con tal de que él pudiera. Sí, pero no como en la medida de ceder a un condicionamiento que uno de los citados nos pueda poner a la comisión, sino que siempre hemos dicho ha sido reservada en la medida que es lo que más conviene a la investigación. Y en esta etapa preliminar ya detectamos contradicciones, creo yo, las más importantes, de forma que de aquí en adelante la ciudadanía también tiene derecho a ir conociendo los avances en esta investigación que se ha mantenido reservada, porque eso es lo que más convenía, reitero. El congresista, cambiando de tema, quería preguntarle por esta nueva denuncia que aparece contra el ministro del Interior, Benito Urrestio, y se le acusa pues de haber participado, se le acusa por haber involucrado en el asesinato de un trabajador minero, en unas protestas mineras en el partido. Bueno, me imagino que ese tema lo está evaluando ya el juez supremo, ya en Tomala, de repente nos dirá si es que encuentra o no encuentra culpabilidad, y eso evidentemente es una ironía, ya que es el perjudicial a quien en último momento tiene que resolver, y en todo caso es un llamado al presidente de la república a no hacer más papelones, sino a adelantar opinión, él no es juez supremo, él es presidente de la república, debe respetar a los poderes del Estado, y por ejemplo, en el caso de López Meneses, él señaló que el almirante Cueto no tenía responsabilidad, ahora resulta que está en la lista de investigados por el foro militar o policial, y ya más adelante de repente se enterarán en qué condición está en la investigación que nosotros tenemos. tuvo el papelón que vio de su vida cuando señaló que no tenía culpabilidad a Borresti, cuando este tema no está solo a nivel fiscal, y hay un juez incluso que ordenó la comparecencia de este ministro, y nuevamente ojalá en este caso tampoco patine, y se concentre en todo caso para las funciones que fue elegido como presidente de la república, que es darnos pues ministros por lo menos solventes, que estén a la altura de las responsabilidades como ministro de Estado tiene. Yo creo que sí hace rato, yo soy peruano, y como peruano no me gusta tener un ministro de Estado que esté investigado por asesinato, que tenga orden de comparecencia, que tenga que firmar todos los fines de mes un cuaderno, que no pueda salir del país sin permiso, evidentemente no es la persona idónea, y lo que a mí me extraña es que yo antes mala lo sabía, y siendo así es una tremenda irresponsabilidad que comete el presidente de la república como si la seguridad ciudadana para los peruanos no fuera importante, así es que que evalúe mejor, que evalúe mejor, porque yo creo que, si es que se mantiene en el cargo el señor Urresti, porque estamos de alguna manera todavía en receso parlamentario. No obstante, mi bancada a través de mi vocero, doctor Becerril, ya pidió, ya solicitó al presidente del Congreso una sesión extraordinaria del Pleno, para precisamente escuchar directamente al señor Urresti, y en este aspecto no se puede descartar una eventual censura. Ahora, congresista, ¿no cree que estas denuncias que aparecen contra Daniel Urresti en este momento pueden ser una suerte de revancha política, dada el protagonismo que tenía el mismo Daniel Urresti en estas semanas? Nadie más interesado que nosotros, por lo menos mi bancada, en que por fin tengamos a un ministro que da las cosas bien. Sin embargo, recordemos que la denuncia, por lo menos en el caso de Bustillos, tiene un año, en el cual, por lo menos el autoapertorio tiene un año, así es que, y más de un año incluso me parece, así es que no se puede, este, dar por cierta este tema. Nosotros somos una oposición responsable, el irresponsable parece ser el que designa ministros que tienen investigaciones pendientes en el perjudicial, y nada menos que por asesinato. Así es que eso hace daño al país, por supuesto. Hace daño cambiar de ministros a cada rato, por supuesto. Pero tampoco podemos pasar por alto que un ministro de Estado que tiene orden de comparecencia no puede, puede mantenerse en la cartera desde mi punto de vista. Hace rato vio renunciar, si no lo hace, si cuenta con el apoyo del presidente, para eso existe división de poderes, y para eso el Congreso puede, si se logra el consenso con la oposición, de alguna manera sacarla, a través del mecanismo constitucional de la censura. Muchas gracias. Claro, nosotros entonces iremos recogiendo reacciones respecto a esta nueva denuncia contra el ministro Adel Urres, y también el parecer de los congresistas sobre este anuncio del gobierno de aumentar la gratificación prometida hecho. Julio, regresamos a estudios contigo. Muy bien, muchísimas gracias, Adel Lourdes. Algunas reacciones sobre esta denuncia publicada hoy en Perú 21. Juan José Díaz, presidente de la Comisión López Meneses, ha mencionado que sobre el caso Urrestia habrá que esperar que el juez supremo Yanta Humala evalúe el caso. Esto por haber adelantado opinión hace unos días respecto a la inocencia de Urrestia, aunque todavía el Poder Judicial no había dicho la última palabra. Muy bien, vamos a dejar ese tema y nos vamos a trasladar a Iacucho. Han aparecido pintas subversivas. Estaremos lo último del informe.